A pesar de que el coronavirus ya ha cobrado la vida de varias personas en China, el doctor Jorge Manzanares no cree que haya un posible brote en Nicaragua, pero que el sistema de salud debe estar alerta. El coronavirus es un virus que se transmite principalmente por contacto directo. Tenemos que estar cerca, a través de las gotitas de saliva, lo que le llaman los flu. Es a través de esas gotitas de saliva que se transmite, o a través de fomite. O sea, cualquier cosa que tengas en tu mano, que tengas vos, y que la tengas contaminada con tu saliva, y alguien lo toma, tiene contacto con eso, por lo general con las comidas, se contamina. Vuelvo a decirlo, para que se dé esa transmisión, tiene que haber un contacto directo con la persona. ¿Qué pasa? Como eso está ahorita en China, por ejemplo, se sabe que hay un caso en Estados Unidos, pero lo tienen aislado, y los únicos países que están afectados con pocos casos son los que están alrededor de China. Las Filipinas, Taiwán, países del Japón, países más cerca de él. Es más que todo una vigilancia sanitaria, una vigilancia epidemiológica. ¿A qué me refiero con vigilancia epidemiológica? Rastrear, por ejemplo, las personas que viajan de Nicaragua a China y de China a Nicaragua. No importa si es de aquí o no importa si es de un extranjero, si uno siempre hace unos controles, así están haciendo todos los países. Siempre han hecho así. Si se controla, si son de una región, por ejemplo, epidémica, como en este caso endémica, lo que se hace es hacer exámenes, cultivos, lo necesario para evitar. Si ya confirman que no tienes el virus, no hay ningún problema. Principalmente es evitar el contagio y es a través de la vigilancia epidemiológica. Si no tenemos contacto con ellos, no hay ningún problema. El médico recomienda a la ciudadanía estar informado sobre los síntomas del coronavirus. En el caso que se dé, lo que se hace es lo que se hace con todos los virus. Se aíslan a las personas mientras pasa el virus a las personas. Recuerden que estos virus, por ejemplo, está afectando principalmente, ya en China, por ejemplo, ha afectado principalmente a los extremos de las edades, ancianos y niños, y también pacientes que tienen comorbolidad, o sea, que tienen una enfermedad de por medio, como la diabetes. En el caso del pulmón, por ejemplo, enfisemas pulmonares, epocas, cualquier cosa que tenga debilitado tu cuerpo, son los que le dan. Pero no mata a todo el mundo, generalmente mata al que ya tiene una enfermedad de base ya fuerte. Si no, normalmente uno se recupera normalmente de este virus. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.